En un país en donde todos somos cocineros. Muy pronto vas a poder preparar tus mejores recetas. De Ushuaia a la Quiaca. Los platos más deliciosos. Los sabores autóctonos en una competición sin precedentes. Raíz, Festival Gastronómico Argentino y Cocineros Argentinos presentan Buscando al Nuevo Cocinero Argentino. 24 grandes talentos de todo el país competirán entre sí para ser la nueva figura de la cocina argentina. El equipo de cocineros argentinos oficiará de jurado hasta llegar a las finales del Festival Gastronómico Argentino Raíz que se realizará en Tecnópolis del 17 al 20 de octubre. El ganador del concurso será el Nuevo Cocinero Argentino y formará parte del staff del programa. 24 participantes, miles de sabores, buscando al Nuevo Cocinero Argentino. No te lo pierdas. Que bárbaro que es fecha. No lo quiero perder, eh. Y por qué se va a perder y aparte, super integrador, todo el país representado. Un buenísimo país. Es lindo que va viniendo la gente de todas las provincias a traernos sus recetas, es una forma de viajar. ¿Ya se metieron en el Facebook de viajar por tu país? Yo soy medio... Sí, sí. Después te paso bien, Erick. Por favor. Tienen que hacerlo porque está buenísimo. Participen de la fototrivia, costales del país, a ver si llegan en algún viaje, algún destino divino de la Argentina. Hay info oficial de turismo, que eso está buenísimo. Y hay que... Yo, nada, estoy dos, tres horas por día ahí adentro. Una experta, una experta. Me encanta. Me parece muy bien, querida. Y le parece muy bien también que presentemos formalmente esta sección del programa. Señor director, por favor. Usted ya lo sabe, buscando al nuevo cocinero argentino, que en el día de hoy sería cocinera también. Porque tenemos dos participantes. Todos tenemos dos participantes. Dos niñas que van a representar. Una a Formosa y la otra a Río Negro. Quiero presentar y formalmente al señor Martín Teitelbaum. ¿Cómo le va, mi querido Martín? Experto, experto, periodista gastronómico, productor de televisión, una persona de toda la vida con los medios y relacionados con la gastronomía. Por eso es parte del curado. Muchas gracias. Es amigo nuestro. ¿Qué más? ¿Qué más? La estamos pasando muy bien. Un placer estar al lado mío, ¿no? Igualmente. Va a tener la posibilidad de votar. En términos generales y rapidito, ¿qué vamos a tener en cuenta para la votación? Lo decimos todos los días. Más allá de cocinar bien, lo que estamos juzgando es la capacidad para transmitir, que es lo que hacen los cocineros argentinos todos los días en la pantalla. Entonces, hablarles a ustedes mientras van explicando y contarles por qué hacen lo que están haciendo. Eso es lo que tiene que tener un buen cocinero que cocina en la tele para enseñar qué es lo que hacen ustedes todos los días. Usar productos también originarios de cada provincia. Hoy tenemos dos provincias totalmente diferentes, con clima diferente. Eso está muy bueno. Y tenemos dos mujeres y tenemos una receta dulce también, que es la primera del concurso. Muy bien. Perdón, esto es importante que no importa que compita un plato dulce con uno salado porque lo que estamos nosotros evaluando es cómo se hace cada uno. Perfectamente así es. Y ya está Micaela Bianchi de Río Negro en la gatera esperando, esperando. Le voy a pedir un minutito nada más. Nos vamos con los amigos de Atma y volvemos inmediatamente. Y arranca Río Negro. Vamos Río Negro. ¡Vamos Río Negro! En el día de hoy. ¡Vamos Río Negro! ¡Gracias!